Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy les quiero mostrar una página en la que yo estuve trabajando un tiempo cuando estaba desempleado y quería ganar algún dinero extra. No seguí trabajando en esta página, pero por las pocas tareas que completé me pagaron, entonces me pareció buena. Y quizás también les sirva a ustedes. ¿Cómo se llama esta página? Se llama Hive Work. Es de esta página que está aquí. Y esta página esencialmente lo que hace es pagarte por algunas tareas que tú vas completando, entre ellas ver videos y anuncios publicitarios. Como pueden ver, yo ya inicié sesión. Lo que me gustó de esta página es que tienen las aplicaciones móviles, tanto para iOS como para Apple. Entonces, ustedes también pueden trabajar desde su celular, no necesariamente con acceso a una laptop o a una computadora, lo que le hace muy bueno. Como pueden ver, ya tengo un saldo de 15 centavos. Y como les dije, yo ya trabajé algún tiempo aquí y tengo 74 tareas completadas. Esta página paga a través de lo que viene siendo PayPal. Como la mayoría de estas páginas, amigos, es como los videojuegos. Tienes que ir completando tareas y mientras más tareas completes y mejor lo hagas, te van desbloqueando trabajos un poco mejor pagados y más complejos. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, les dice cuánto les pagan. Por ejemplo, aquí les pagan un dólar ochenta por cada mil tareas, cincuenta y cinco centavos por mil tareas, cincuenta y cinco centavos por mil tareas. No se asusten, mil tareas puede parecer bastantísimo, pero en realidad son tareas bastante sencillas, bastante automatizadas y bastante simples. Entonces, si ustedes le dedican algún tiempo, algunas horas de su día en realizarlas, pueden estar llegando a ganar tal vez un sueldo básico, tal vez un poco más a través de la página. Nosotros vamos aquí a la tarea más sencilla y la única que tenemos habilitada en este momento que es justamente la de ver videos. Y aquí nos sale la explicación del trabajo, lo que tenemos que hacer. En este trabajo te mostraremos un videoclip. Tenemos que leer bien claro las instrucciones, amigos, para que luego no vayamos a tener problemas con las tareas. Si es que hacemos mal la tarea, obviamente, como en cualquier trabajo, no nos pagarán. Y tendrás que etiquetar el segmento indicado en la barra roja. Para etiquetar el clip deberás establecer el comienzo y final de las marcas de tiempo correctamente. Seleccionar la categoría del clip y las etiquetas. Categorías de etiquetas. Hay categoría, si es un comercial el video, si es una promoción de TV, si es del trailer de una película, si es un patrocinio, o si no es ninguna de las anteriores. Entonces, a ellos les interesa que el video que nos están mostrando lo segmentemos en una de estas categorías y que le pongamos etiquetas. Paso 1. Mira la parte del video resaltada con la barra roja. Puedes usar Alt más flecha a la derecha para adelantarte en el video. Paso 2. Marca el final. Deslízate hasta donde el comercial, promoción de TV, trailer de película, termina. Para hacer esto de forma más rápida, usa la flecha derecha e izquierda de tu teclado. Paso 3. Agrega la marca de tiempo. Una vez que hayas marcado el final, selecciona Agregar marca de tiempo o Add timestamp. O presiona Alt más T para abrir la caja de la marca de tiempo. Selecciona la categoría y etiqueta correcta. Selecciona Hecho o Done. Marca el principio. Luego de seleccionar la categoría y la etiqueta, marca la compresión, el punto donde el comercial comienza, la compresión de TV. Ya, muy bien. Quiero que está claro, amigos. Entonces, vamos a ver. Hay que ir a la barra roja para ver si es que... ...qué comercial nos muestra, ¿no es cierto? Macy's Star Awards program is now for everyone. Enjoy Star Money Day. Perks and offers. Ya, este es muy comercial, ¿no? ...comercial de Macy's, evidentemente. Entonces... Ahí que hice. Entonces, nos vamos a Add timestamp. Y ponemos comercial, ¿no es cierto? Y aquí, generalmente, lo que ellos hacen es que tienen una base de datos con las que ellos trabajan. Y si ustedes ponen Macy's, van a ver que aquí ya está Macy's seleccionado. Y vamos a seleccionar de dónde a dónde está el comercial, ¿no es cierto? Como nos dicen las instrucciones. Entonces, empezamos de aquí... ...hasta el final. ¿Ya? Ponemos siguiente. Me sale incorrecto, ¿no es cierto? Y me sale la respuesta, está mostrada acá abajo. Y me pone exactamente lo que nosotros hicimos. Pero la cosa de aquí es que son bastante exactos. Como pueden ver, yo puse desde el minuto 29 hasta el 44. Y aquí está del 30 al 44. Entonces, por sólo ese segundo en el que no fuimos precisos, ya nos sale que la respuesta es incorrecta, ¿no es cierto, amigos? En la próxima tarea voy a tratar de ser un poco más exacto, ¿ya? Consejo 1. Si el segmento sigue todo el video, si todo el video es sólo una pieza de contenido, entonces selecciona el final de la marca del tiempo al final del video y el comienzo de la marca del tiempo al comienzo del video. Listo. Entonces, bueno, a ver, otro intento. Lo que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, como en el anterior video vimos, eran varios videos de uno solo. Y había sólo un segmento que era la publicidad de Macy's que nosotros teníamos que seleccionar y segmentar. Como pueden ver, este es un video, todo el video es sobre una publicidad de sus... suceormannow.com ¿Qué nos dice ahí? Y primero vamos a seleccionar que es un comercial, claramente, ¿cierto? Y es de suce... ni sé cuánto. Aquí está. que nos dijo en la recomendación que cuando todo el video es sólo de una sola marca, seleccionamos todo desde el principio hasta el final y le damos siguiente. Ya, como ven, este sí está correcto. Y continuamos. Etiquetas de comerciales. Los comerciales generalmente publicitan un producto específico o una marca. La etiqueta es la marca a la que se le está haciendo publicidad. Si el nombre específico de la marca no aparece en la lista, selecciono otro u other. Ya, correcto. Vamos a ver ahora la ciencia. Yo me voy a asegurar de que haya varios en un solo video o si es de una sola marca como el anterior. Entonces, como podemos ver, amigos, tiene varios segmentos de un solo video. Y, ojo, el video en el que ustedes se tienen que centrar es el video en el que está... ¿Cómo les digo? En el que está la barra roja. No necesariamente el video está de aquí a aquí, sino que el video tiene que estar comprendido dentro de esa barra roja. No sé si me explico. Entonces, bueno, veamos. Ya, ahí empieza una nueva, ¿no es cierto? Vamos a ver de qué es. Ya, entonces, evidentemente, este comercial es sobre una marca que se llama Sling. Vamos a ver si está aquí la marca Sling. Sí, aquí está Sling TV. Como les dije, amigos, a Hive le gusta que seamos bastante precisos en la selección. En la selección de dónde comienza y dónde termina el video. Como vieron antes, por un segundo que no estuvo preciso la selección, ya no me hicieron mal de la respuesta. Entonces, yo creo que comienza por aquí, ¿no? Ahí ya comienza. Hasta más o menos por aquí. Ya, yo creo que ahí estamos bastante enteros. Vamos a ver. Correcto. Como pueden ir viendo, amigos, son tareas bastante sencillas en las que hay que ir segmentando. Yo ya había hecho este test antes. Entonces, para que ustedes ya puedan empezar a trabajar ganando dinero, tienen que completar este test que estamos haciendo ahorita. No sé por qué a mí me vuelve a aparecer. Pero valga la oportunidad para mostrarles cómo funciona esto. Una vez que ustedes hayan hecho este test de 35 tareas y hayan completado 27 respuestas correctas de estas 35 tareas. El programa te dice, ya entendiste cómo hay que trabajar y ahí ya te empiezan a dar tareas en las cuales te van a pagar. Que es exactamente las mismas tareas que estamos haciendo ahorita, pero ya pagadas. Y lo chévere de esta plataforma es que no solo trabaja con ver anuncios. También hay algunas otras tareas que pueden llegar a ser un poco más fáciles y mejor pagadas. Pero la primera es precisamente esta de ir segmentando los anuncios publicitarios. Como pudieran ver, no es tan difícil. Es solo cuestión de coger el tino y ser bastante precisos en cómo segmentamos los videos. Como les dije, tienen las aplicaciones con las que ustedes podrán trabajar desde sus celulares. Les recomiendo que entren a esta página y que la empiecen a monear. Yo entré a ver algunos testimonios de YouTube y realmente hay gente, por lo menos en Estados Unidos, que ganaba unos 600, 700 dólares trabajando desde esta plataforma, evidentemente, dedicándole bastante tiempo y dedicación. Como pueden ver, no es nada difícil. Solo es cuestión de ponerle ñeque y hacerle. Hasta aquí este video, amigos. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Déjenme aquí abajo en los comentarios si es que ya conocían esta página. Si es que no conocían esta página. Y cómo les ha ido en su progreso trabajando desde aquí. Lo estaremos viendo hoy pronto. ¡Chao!